La séptima villa fundada por los españoles, tierra donde confluyen tradiciones, historias, sincretismos y rebeldía, es símbolo de identidad y cubanía. Así lo resumió el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz, desde el balcón del ayuntamiento el 1 de enero de 1984, cuando le confirió a Santiago de Cuba el título honorífico de Ciudad Héroe y la Orden Antonio Maceo. A ti te otorgamos hoy el título de héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo, aquel insigne, aquel insigne hijo tuyo, que nos enseñó que jamás un combatiente cesa en su lucha, que jamás puede haber pactos indignos con el enemigo, que jamás nadie podrá intentar apoderarse de Cuba sin perecer en la contienda. Desde inicios de este año un movimiento constructivo se impulsa en los nueve municipios de la provincia para celebrar el aniversario 70 de la gesta del Moncada. En los campos, en los barrios, en centros laborales y estudiantiles de este territorio oriental, se trabaja para con el esfuerzo de todos garantizar la sostenibilidad mediante la aplicación de la ciencia y la innovación. Se acerca otra mañana de la Santa Ana y no faltan las motivaciones. Tenemos que seguir impulsándolos a través de la participación y de la motivación y con eso afianzar el compromiso y el sentido de pertenencia de santiagueros y santiagueros con el partido al frente como órgano rector para cumplimentar todo lo que nos hemos propuesto. Tener buenas notas y participar en el asalto simbólico del 26 de julio. Motivaciones tengo muchas. Una de ellas es estudiar siempre, todos los días, siempre es tener una sonrisa para mis profesores. Ante la compleja situación económica que atraviesa el país, los santiagueros estamos convidados a ejecutar acciones enfocadas al bienestar, la prosperidad y a elevar la calidad de vida de la población. Sabemos que el camino aún es largo, pero somos los hijos de la ciudad a la que llamó José Martí la infatigable Santiago, una urbe que enrumba los hilos de la historia y que ya está en 26. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.